Yo quiero preguntarle al embajador, primero bienvenido, bienvenidos ambos. ¿Qué le parece Wilfrido y qué le parece ese merengue? Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, el show de mediodía aquí para tener nosotros como país la oportunidad de hablarle a República Dominicana. Wilfrido Vargas para nosotros fue un ícono, sigue siendo un ícono del merengue dominicano y en Colombia se baila mucho la música. Ustedes lo acogieron en su tierra de manera cálida. Wilfrido comparte su vida entre Colombia y República Dominicana. Wilfrido Vargas es tal vez el artista extranjero musical más querido en nuestra tierra colombiana. Y les voy a adelantar algo que de pronto él me va a regañar. A ver. Pero quiero que sepan que se va y se está buscando una fusión musical para unir las dos culturas. El vallenato con el merengue dominicano. Ah, pero un aplauso. Muy buena noticia. Bueno, eso. Bueno, pero más adelante vamos a seguir hablando de Wilfrido. El embajador Daniel Cabrales Castillo de Colombia. Su excelencia. Claro. Y el capitán de navío Camilo Gutiérrez. Vienen a hablarnos del buque Escuela ARC. ¿No? Ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad? Vamos a ver imágenes pronto. ¿Cuál es el objetivo de llegar el buque aquí? A ver. Bueno, eso lo podrá decir mejor nuestro capitán de navío Camilo Gutiérrez, que es el comandante del buque Gloria, nuestro buque Escuela. Un capitán de navío es como un coronel en la parte de la marina. Claro que sí. Es así. Exactamente. Entonces yo quiero dejarle la palabra a nuestro capitán, comandante del buque Gloria, que explique. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El buque Escuela Gloria es un buque de escuela, de instrucción y entrenamiento para la marina colombiana. Y llevamos a bordo en esta ocasión grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales. Estamos aquí en República Dominicana y llegamos ayer a Santo Domingo y vamos a estar hasta el domingo en el crucero de entrenamiento de grumetes, celebrando el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Tenemos dos misiones, una es ser buque escuela, allí los grumetes realizan las prácticas y se ambientan con el mar de todo lo que han aprendido durante las aulas en estos dos años. Y también el buque tiene otra misión que es llevar la bandera de Colombia por todo el mundo y se convierte prácticamente en un embajador flotante por excelencia. ¡Qué voluntad! ¡Qué bien! Precisamente estaba por allá abajo por el malecón anoche, vi esto tan bello, ese buque, pero no sabía lo que era. Sí lo leí, decía Colombia, como era de noche no leí bien las siglas. Y qué bueno que están aquí para que nos orienten con eso. Pero está abierto para todo el público, una persona que quiera ir, puede ir a conocer, a conocer un poco su cultura, todo lo que está ahí. Tengo entendido que anoche había una degustación de gastronomía. ¿Qué la gente puede encontrar de aquí al domingo? Bueno, la muestra gastronómica fue anoche. Invitamos a personalidades y diferentes gremios de República Dominicana. Hoy ya el buque está abierto al público, pero la muestra gastronómica como tal fue ayer. Ahí lo que hay ahora es un tour turístico, digámoslo así, dentro del buque que el capitán les contará a todos ustedes y a República Dominicana cómo es. Tú sabes que yo quiero felicitarlos a ustedes antes que continúen, porque de lo que he visto en Colombia y lo que veo ahora, ustedes aman su cultura y la promueven en Latinoamérica. Están muy bien posicionados en Latinoamérica, los vuelos hacia Colombia repletos, llenos. Y yo creo que como República Dominicana y país nosotros debemos apoyar nuestra cultura y copiar de ustedes eso. Ahora hablamos de los vuelos. ¡Vamos a tomar frío! Sí, el buque Escuela Gloria está abierto al público para que todos los ciudadanos puedan ir a conocerlo, para que conozcan qué hacemos nosotros los marinos, conozcan un poquito de la cultura colombiana y ya que estamos hablando de música, también conozcan la campaña que tenemos este año de ProColombia, que está basada en siete, se llama Siente el Ritmo, y está basada en siete géneros y en siete ritmos diferentes musicales de Colombia. Perdón, que Rugges tiene un dato. No, no, no quiero que continúe, comandante. No, continúe, cuando él termine para... Entonces, sí, el buque está abierto al público desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, para que lo recorran, se pueden tomar las fotos y pueden vivir Colombia a bordo. Ningún costo, es totalmente gratis. Mira, Iván, quería decirle al público y a nuestros compañeros aquí en el show, bienvenido a todos, bienvenido comandante. Esto de los buques escuelas es un privilegio que solamente lo tienen países con fuerzas armadas muy organizadas y con una cultura de tradición, de profesionalismo. ¿Rugges es militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La cultura de los buques escuelas es una cultura muy solemne y muy respetada entre países. Países se mandan sus buques escuelas, que es donde los marineros no hacen sus prácticas, como ha dicho el comandante, de lo que ellos han aprendido en las clases. Escuché que ustedes dijeron que era de suboficiales esta clase. Este recorrido que estamos haciendo es de suboficiales. Digamos, los suboficiales están allí practicando y van a muchos países a hacer esas prácticas y demuestran lo que hacen a otros países. Entonces, me parece que República Dominicana estaba en las gestiones para ya tener su buque escuela también. Y eso es una tradición muy bonita entre países, que ojalá todo el público vaya allí y lo vea y disfrute de él. Bueno, está hasta el domingo. Hay que aprovechar hoy, mañana sábado, hasta el domingo. Porque ya parten, ¿no? Comandante Gutiérrez. Y los invitamos, aparte de que vayan a conocer el buque también, para que nos acompañen el domingo a las 5 de la tarde, para que vean el zarpe. Porque el zarpe es un show, un espectáculo que hacemos nosotros cuando vamos a salir y está lleno de tradiciones navales. Por ejemplo, cuando vamos a salir, nosotros subimos los grumetes por alto, en los palos. Y eso es una muestra donde decimos que venimos y que nos vamos con las armas desarmadas y en son de paz. Bueno, muy bien, en paz, en son de paz. Voy a tratar de llevar a mis hijas a ver el domingo. ¿Cuántos años tiene ese buque navegando? ¿Cuántas millas ha recorrido y cuántos países? Un segundo, ya que tú hablabas de los buques escuela, precisamente ayer le dábamos la bienvenida al buque escuela Almirante Juan Bautista Cambiazo de República Dominicana. Ah, excelente. República Dominicana está en eso, ya. Eso va a ser muy importante, Iván. Comandante Cambiazo. Bueno, agradecemos al embajador, también al capitán de navío. Muchísimas gracias. Nos fascina Colombia. Qué bueno que... Bueno, por cierto, ya para viajar a Colombia no hace falta visa. O sea, que hay una hermandad ahí. Hay una reciprocidad entre República Dominicana y Colombia. Ni Dominicana le pide visa a los colombianos, ni Colombia le pide visa a los dominicanos. Gracias. Estamos incrementando las rutas aéreas con República Dominicana. Ya va a entrar una nueva ruta a partir del 6 de diciembre en un vuelo directo Santo Domingo-Medellín para el próximo semestre. Conocí Bogotá, pero tengo que conocer Medellín. Hermoso Medellín. Para el próximo semestre abriríamos Santo Domingo-Barranquilla y dos rutas más con Bogotá, que serían cuatro con Bogotá, una con Medellín y una con Barranquilla. Gracias. Sí, meter a Punta Cana. Todo es Santo Domingo. Perfecto, gracias. Muy bien. Fui a Bogotá, una ciudad muy segura, incluso modelo de ciudad para las alcaldías del mundo. Como rotulan ya en los motores, la gente que andan ahí, eso le da seguridad. Así que vamos a explorar Colombia. Todavía nos queda muchísimo contenido en esta telerealidad. Tenemos merengue del bueno, merengue clásico. Y es que yo no bailo, Yajaira.